Estamos atrapados en las películas más populares del mundo, empezando por Jurassic Park. ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Oh, lo siento! ¡Chase está escapando! ¿Se fue? Bien, menos mal que la puerta ya está abierta, así que la primera capa ya está hecha. ¡Maldición! ¡Espera, espera, 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 espera! ¿Chase, puedes ayudarme a abrir estas puertas? Espera. ¡Estos pueden ser armas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ese huevo sí que es resistente! ¡Chase, esta puerta está muy... muy atascada! Lo guardaré. ¡Ay, sí! No quiero dejar Jurassic Park, amigo. No, Chase, esta película es mucho mejor. Es literalmente mi película favorita de todos los tiempos. ¿Qué demonios? ¿Quién cambió mi ropa? Para que podamos escapar del universo de películas, debemos encontrar diferentes formatos de video para que podamos volver al mundo real. ¡Es el señor cara de papa! ¡Es el señor cara de... ¡Cara de hacha! ¡Vamos a abrirla! ¡Eso no funcionó! ¡Chase, aquí hay un cortador de cajas! ¡Ay, amigo! ¡Lo destruí! ¿Qué es eso? ¡La garra! Espera, ¿es porque abrimos un juguete? ¿Y es porque hay un VHS en uno de estos juguetes? Oye, podría estar dentro de este unicornio gigante. Bien, espera. No veo a Andy escrito en tu zapato. ¡No eres un juguete de Andy! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tenemos un impostor! ¡No, no, no, no! ¡Para! Oye, lo que sucede con Andy se queda conmigo, ¿de acuerdo? Solo la mamá de Andy lo sabe y quiere saber cómo lo sabe. Muy bien, vamos. ¡Sigamos buscando, amigo! No, no, no. Espera, ¿esto es Toy Story 2? ¡Ay, no he visto esas arcaicas piezas de tecnología en mucho tiempo! ¿Es en serio? ¡Oh, bien! ¡Debemos salir de aquí, amigo! ¡Ay, espera, amigo! ¡Encontré algo! ¡No, espera! ¡Ay, camarógrafo caído! ¡Justo en las nueces! Chicos, en serio, lo siento. Por favor, denle me gusta para curar al camarógrafo. ¡De vuelta al programa! Espera ahí. ¿Y si usamos la garra? ¿Qué? ¡Es una locura! Muy bien, Chase. No tengo idea de si esto va a funcionar. ¡Chase, empújame! ¿Estás seguro? Bien. ¿Estás listo? ¡Sí, con cuidado! ¡Estuvo cerca! ¡Chase, ya no me gustan las garras, amigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Ay, ahora ya todo terminó! Espera, ¿ese es mi pantano? ¡Sí! Ah, ya sabes lo que dicen. Mejor dentro que fuera. ¿Lo dije mal? No, ese es el dicho. No, creo que es Shrek, es amor. Es mejor dentro que afuera, ¿cierto? Esa no es la capa. Espera, ¿dónde está la capa? Esa es la capa. ¿Esta es la capa? ¿Estuviste en la capa todo el tiempo? Bien, espera, espera. Chase, oye, escucha. Estoy cuidando a mi bebé. Espera un segundo. ¿Shrek está en DMD? Espera, debe estar en el fango. Modo excavación activado. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Estás tratando de pelarlo? Todo tiene capas. Igual que nuestros videos. Tiene que estar por aquí. Espera. ¿Qué encontraste, Chase? Shrek. Lo conseguimos. Lo tenemos, Preston. Ay, amigo. Muy bien, saqué una tabla. Debo intentar quitar esto. Y tengo esto. ¿Acabas de poner? ¿Acabas de arrojarme el lodo? Lo hice. ¿Podemos difuminar eso? En realidad, me arrepiento de esto. Creo que hice una entrada grande, Chase. Vamos, 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 vamos. Tú me primero. ¡Ahora somos ogros! Sí, Chase, ahora somos ogros. Oh, un poco de astillas, ¿eh? No lo sé, Chase. Pues esta misión parece imposible. Eso estuvo muy bien. Pero, ¿qué sucede si tocamos un láser? ¿En serio? ¿Quieres averiguarlo? Está bien, hagámoslo. No, y hagámoslo. Muy bien. Tengo una idea. ¿Quieres dejar la película? No, mi saco. Tres, dos, uno. No ocurre nada. Supuse que algo así pasaría. Esto va a ser difícil, Chase. No toques el láser, amigo. Voy a bajar. Oh, espera, 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 amigo. Espérame. Lo estás haciendo muy bien, Preston. Ay, qué miedo. Chase, ven al centro. Es seguro aquí. Sin embargo, no bajes. No bajes tan rápido. Aquí voy, bajaré. Chase, cuidado. Estás cerca. Bien, bien. Te tengo, te tengo, te tengo. Te voy a guiar. Te voy a guiar. Te ayudo, te ayudo. Soy un verdadero espía ahora. Sigue adelante. Es la única manera de estar seguro. Oh, estamos en una caja fuerte. Bien. Cuidado, cuidado. Justo ahí. Oh. Así de cerca estuvimos. ¿Por qué no empujan los láseres fuera de la pared? Oh, paum, 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 paum. Golpéalo. Estoy como. Bien. Sí, sí. ¿Aún estoy vivo? Chase, esto está funcionando. Muy bien. Sigue así, Chase. Y así es como se rompe un cristal. ¿Con el febris? Sí. Está patrocinado. No, no está patrocinando. Mira, esto es una cerradura. Veo la cerradura. Yo también, amigo. Obviamente, estaban en mi saco, claro. Tienes cinco segundos, Preston. Cinco. Cuatro. Tres. Oh, lo hiciste. Espera, ¿qué hay aquí? ¿Se supone que debemos hacer la promoción? Firemerch.com. ¿Quieres parar? Y pueden comprar nuestros paquetes. ¿Quieres parar? Claro que no, porque mira, mira, esto hay un... No. ¿Esto es un disco? Es decir... ¿Disco y tú intentas dispararme mientras yo intento encontrar las cosas? Oye, guarda eso. Esto no es lo que parece. Qué vergüenza, me quedo con la mochila. ¿Podríamos colocar al bebé ahí? Sabía que había una razón para este sorteo y esta mercancía. Está bien, no lo presiones. Muy bien. Ay, amigo. Ay, no, no, no. Todo lo que diré es que si Chase será quien use el hacha, yo me meteré. ¿De acuerdo, Chase? Muy bien. Te voy a dar rango libre, ¿bien? Oye, Chase. Solo ciérrala. Está bien, está bloqueado. No puede salir. Está bien, hagámoslo. Estoy tan seguro como el paquete de Firemerch de regreso a la escuela. ¿Sigues haciendo promoción? Sí, hay un sorteo genial. Muy bien, puede salir. Oh, no. ¿Preston? ¡Ya voy! Todo fue una ilusión, amigos. ¡Qué demonios! Ay, no. Es Star Wars. ¡Oh, ten cuidado! Espera, ¿no es esa escena en Star Wars donde el compactador de basura se acerca lentamente y casi muere? Esa pared acaba de moverse. Oh, mira, está bien. Oh, no, no está bien. Se está moviendo. Tenemos que pasar. ¿Por qué hay un cubo de hielo en R2? ¿Y por qué es el Blockbuster? ¿Te refieres a la compañía que quebró? Muy bien, pregúntale a tus padres sobre esto. Lo entenderán. Gracias, Vince. Estoy usando la fuerza. ¡Oye, funciona! ¡Han, ya estamos llegando! ¡No puede ser! ¡Se va a caer! ¡Oh, un trozo! ¡Oh, se va a caer! ¡Lo sé! ¡Oh, amigo! ¡Otro trozo! Está bien, me largo de aquí. ¿A dónde vas, Chase? ¡Me salvaré, Preston! Bienvenidos a Detrás del Compactador de Basura con Chase y Stephen. ¿O soy yo siendo golpeado por el hielo o Preston siendo aplastado por mí? Eh, Preston, el muro se está moviendo. ¡Lo sé! ¡Ya voy, Preston! ¿Estás bien? Sí, espera. ¿Por qué estás detrás de la pared? Soy un androide, amigo. Hago cosas. ¡Lo tengo, Chase! ¡Sal de aquí! Salvamos a Han. Sí, lo hicimos. Lo hicimos. ¡Lo haces genial, Preston! ¡Vamos! ¡Ya casi lo logro! ¡Está a punto de caer! ¡Eso es! ¡Sí! Muy bien. Le mostraré a la audiencia lo que un androide puede hacer. Oye, esto está a punto de desmoronarse. Sabía que si Triple era más fuerte de lo que parece. ¡Chase, cuidado! ¡Sí! ¡Un trozo más! ¡Vamos, Chase! Espera, Chase, yo lo hago. ¡Oh, está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Nadie está detrás moviéndolo! ¡Lo estás haciendo tú mismo! ¡Ay, no, Chase! ¿Qué estás viendo? Parece algo de los Vengadores. ¡Me martillo! ¡No puedo ver nada! Oye, Chase, ¿quieres un escudo? ¡Oh, eso fue un golpe fuerte! Preston escuchó algo. ¡Ellos vienen! ¡No! ¡Sí! Oye, ¿eres Spider-Man o eres Iron Man? No voy a cuestionarlo. Solo voy a dejarlo pasar. Chicos, esto es del chasquido. ¡Esa era mi mamá! ¡Creo que estoy buscando algo! ¡Hiciste un desastre! ¡Muy bien, Chase! ¡Estamos cerca de procesar esto! ¡Oh, asqueroso! ¡Ese era mi papá! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! Amigo, eso estuvo genial. Eso fue genial. Pero de mal gusto. Chase, lo hicimos. Al fin llegamos a mi película. ¿Qué? Bueno, fuiste un extra. Fuiste el... Perdí el voleibol. Ni siquiera jugaste voleibol. Lo sé. Al fin llegamos al universo de las películas y esto es lo que obtenemos. ¡Uh! Chase, ayúdame con estas capas. Espera, ¿me estás diciendo que todas las películas que hemos reunido tenemos que ponerlas en los diferentes reproductores? Para eso nos hemos preparado. Muy bien, necesitamos un DVD. No sé si servirá. Veamos. Inténtalo. Muy bien, este es el Blu-ray. ¿Y? ¡Oh! ¡Preston! ¿Conseguiremos un arma cada vez? Ahora el reproductor de DVD. Sí, el reproductor de DVD. ¡Funcionó! ¿Qué sigue? ¡VHS! ¡Lo tengo! ¿Está funcionando? ¡Uh! ¡Sí! Espera, ¿quién es viejo aquí? ¿Podemos conseguir una persona mayor? Ese es un disco láser. ¿Disco láser? ¡Oh, Stephen! Muy bien. ¡Oh, no puede ser! No vieron eso. ¡Vaya! ¿Una lanza? ¡Eso es como lo que usaba la tribu de los Ugandan Knuckles! Este es el camino. Eso es Betamax. Espera, Chase, ¿y sabes qué es un Betamax? Esto es lo único que nos queda. ¡No! Debo sentarme en él por un segundo. ¡No! ¡Oh, no! ¿Está eclosionando? Amigo, en efecto, es de Jurassic Park. ¿Eso es un Betamax? ¡Este es mi bebé! ¡Betas al máximo! ¡Esta va a ser el arma definitiva! ¡Al máximo! Amigo, tenemos todas las armas que necesitamos. No, no, espera, no pusimos el Blockbuster. ¡Oh, maldición! ¡Multa por retraso! ¡Oh, no! ¡Preston, vamos! Espera, Chase, cierra el Blu-Rain. ¡No, espera, yo lo hago! ¡Cambio de arma! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Regreso a YouTube! ¡Quiero un arma mejor! ¡Machete! ¡Machete! Este vidrio es más fuerte de lo que parece. ¡Oh, Preston! ¡Sácanos de aquí! ¡Es hora del martillo! Chase. ¿Qué? Este es el portal para dejar el universo de las películas. ¡Vamos, Preston! ¡No! ¡Vamos! ¡Gana el partido de voleibol esta vez! ¡Eso es! ¡Usaré el lado afilado! ¡Oh, oh! ¡Oh, con cuidado! ¡Es una forma de hacerlo! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Así es, amigo! ¡No, no, no! Ni siquiera vi Sonic 2, pero no se lo digas. ¿Qué? ¡Ya voy! ¡Vamos, vamos! ¡Te ves genial en Spandex!